Me encontré sin esperarte por la capital Imposible no mirarte con tu vanidad Se abre la noche y es para mí Suba tu coche, vamos donde quieras ir Este amor no queda nada, te escuche decir Colecciono madrugadas sin poder dormir Nunca seremos tal para cual Pero podemos, hacemos bien entre tanto mal Fuiste la magdalena y curaste todas mis venas Sin pedirme nada cambió ni una estrofa de canción Yo fui en la calavera, flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta Sonreía y acá me ves todavía, todavía Anduvimos por San Telmo, por la Catedral No buscamos nada nuevo, fuimos por más Se abre la noche y es para mí Suba tu coche, vamos donde quieras ir Fuiste la magdalena y curaste todas mis venas Sin pedirme nada cambió ni una estrofa de canción Yo fui en la calavera, flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta Sonreía y acá me ves todavía, todavía Suba tu coche, vamos donde quieras ir